Tranquilo, acá es una taza de leche. Uno no asume que andan bastante personas acá. Pero que haya pasado esto por aquí. Los primeros rayos del sol trajeron el descubrimiento de un crimen que azotó la tranquilidad de los vecinos de Rinconada en Maipú. En un camino de la zona, transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. Donde tenemos una persona, un hombre adulto, amarrado a sus manos en la parte posterior y obviamente se ven varios impactos balísticos en el cuerpo. Rápidamente los equipos de carabineros y PDI se desplegaron en el sector y en medio de los peritajes, sorpresa, a 10 metros en un canal el cuerpo de otro hombre. Ambos cuerpos presentarían impactos balísticos y a la vez también sujeciones, vínculos, amarras en su cuerpo que darían cuenta de inmovilidades seguramente para poder concretar posteriormente el hecho de darles muerte. Estarían eventualmente vinculados. Uno, la BH ya determinó que a primera vista se encontraría fallecido por producto de impactos balísticos en el lugar y el otro están en análisis de la situación. Extraoficialmente se ha conocido que existiría una tercera víctima que logró escapar y llegar hasta un sapu de padre hurtado, donde relató lo ocurrido. Una de las hipótesis que ha cobrado fuerza es que detrás del crimen estarían prestamistas que llegaron hasta esta zona rural a ejecutar a sus deudores. Que llevaban a una de las personas amarrada con las manos hacia atrás. Pensamos que era esposado, pero no. Resulta que lo llevaban maniatado. Mire, es que al primero, como le digo, primero fueron cuatro y luego como que se dieron unas vueltas y ahí se escucharon como ocho. Ocho, tienen que haber sido como, entre el lapso tienen que haber sido como más de diez. Escuché unos 15 disparos y después escuché unos autos que aceleraron muy fuerte. Pero este crimen no sería el único. En menos de 24 horas, cuatro homicidios se conocieron públicamente en la región metropolitana. Es que hoy día los homicidios son extraordinariamente macabros y violentos. Y no se generan, como ocurría históricamente en Chile, en el marco de una disputa entre dos personas que terminaban un homicidio. Hoy día el homicidio se planifica, se ejecuta en grupo, se hace con armas y se hace de una manera muy violenta. En la granja, el recorrido 264N se convertiría en el escenario del crimen de un joven de cerca de 20 años. Los caras andaban los dos juntos rolando y se volvían y estaban haciendo atilín. Y de ahí, el que estaba en el suelo, le puso una puñola aquí al niño. El hecho se habría ocasionado producto de una discusión que tuvo el oxiso con dos personas, al parecer extranjeras. El pasaje Claudio Mate en Puente Alto sería otro de los escenarios de esta sangrienta jornada. Un hombre de 58 años que vivía en situación de calle, se convertiría en la víctima del cuarto homicidio del día. Esto alístico en la zona toraco posterior, por el momento no se puede determinar quiénes serían los autores. Hemos levantado evidencia hematológica de varios metros hasta el lugar de donde fallece finalmente esta persona. Cuatro asesinatos que azotaron las comunas de La Granja, Puente Alto y Maipú. Es en esta última donde el municipio anunció mejoras en la seguridad en sectores rurales. Evidentemente hay características del espacio que quizás facilitan la comisión de este tipo de delitos, pero tenemos por lo mismo que reforzar estrategias de seguridad, de vigilancia, de instalación de cámaras, porque los sectores rurales de Maipú tienen que mantenerse como lugares tranquilos para la gente que es de la comuna. En comparación con el 2022, se han registrado 235 homicidios menos, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Aún así, durante el 2023, el promedio de este tipo de delitos fue de 1.9 diarios y que en todos los casos de la jornada aún no tienen a ninguna persona responsable conocida.